¡Estoy muy cansado! Un millonario inventor lanza la esfera de la caridad. Un joven Peter Parker estaba en su ya conocido trabajo en el Daily Bugle. ¡Ahí estás Parker! Tengo una gran sorpresa para ti. ¿Me aguinaldo? Mejor que eso. Stanley Murch me ha invitado a esa campana de la caridad en Dallas. Irás para que me tomes fotos con los millonarios para el Clarín. Pero JJ, pero planeaba pasar la Navidad con mi tía May. Bla bla bla. No me des las gracias. Ve a casa por tus maletas. Veme en el aeropuerto. Pronto estaré lejos del trepaparedes. ¡Pero señor! ¡Spiderman es un héroe! Rich Starkey era el de la copiadora. Era su primer día. Él no entendía cómo el ruido se había convertido en un gran silencio. Ahora el jefe parecía un volcán a punto de erupcionar. ¡Ups! Niño, has cometido el peor error. Defender a Spider-Man. El favorito de JJ para culparlo de cualquier cosa mal en la ciudad. ¡A mi oficina! Sí señor. Peter Parker sube la azotea. Nadie me verá ponerme mi traje aquí. Pero, de hecho, hace mucho frío. Si un cierto jefe de periódico enamorado será visitado por el vecino amigable, Spider-Man. Si esperas trabajar en el Bugle, será mejor que lo leas. Si lo leyeras, sabrías que expuse a esa amenaza enmascarada a la sociedad tal como es. Si te hiciera una lista de todas las leyes que rompes, traemos aquí todo el día. Hola amigos del Honesto Bugle. Pasaba por aquí y pensé en venir a decir hola. ¡Ay! Estás en propiedad privada. ¡Vete ahora pedazo de...! ¿Qué lenguaje? Empiezo a creer que no te agrado. Si no tienes algo bueno que decir, no digas nada. Niño, sé agradecido contando que ya no sé cuántas veces he salvado su vida. Ahora pregúntate, ¿qué clase de héroe haría algo como esto? ¿Los leen las tiras cómicas? ¡Guau! Yo no me gustaría que miraras estas notas. Oh, ya veo. Spider-Man estuvo aquí. Robby, ¿qué hago con el señor Jameson? ¡Quítame esto de la boca! No te preocupes. Esas redes en una hora se disuelven. Nada como una pequeña y inofensiva venganza. Balancearse en telarañas es mucho mejor que tomar el metro. Más rápido y por lo que sé, más seguro. Ojalá el aire acondicionado funcione. Mi traje no está hecho para el invierno. Ay, debo de estar loco. No puedo creer que irá a Dallas con el propio Mr. Scrooge. Pero el dinero irá para comprarle unas vacaciones para mi tía May. Es lo menos que puedo hacer por todo lo que hace por mí. Después de la muerte de mis padres, tía May y tío Ben me criaron como un hijo. Nunca olvidaré la gran alegría y amor que compartíamos en la Navidad. ¿Qué tan rápido cambió todo? Después de ese fatírico día en la demostración con los rayos radioactivos, nadie notó que una pequeña araña abajo del techo, invisible, colgada de una red. Peter Parker recuerda cómo obtuvo sus poderes, creó su lanzatela arañas y cómo asiste a un gran show de televisión. Y que cuando intentó cobrar el cheque, no pudo porque estaba dirigido a nombre de Spider-Man. Y claro, el gran fatírico día donde aprendió que con un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Gracias a la muerte de su tío Ben. No te preocupes, tía. Peter se queja un poco por no poder pasar la fiesta con tía May. Y se va a Dallas. Peter y los demás llegan al aeropuerto de Dallas, donde conocen al señor Mutch. Peter descubre ahí que él estaba invitado. Mejor que vayamos deprisa para ir al rancho. Esta noche es la gran fiesta y hay millones de detalles que debo de atender. Sé de lo que habla. Años de manejar un importante periódico me enseñaron la importancia de los pequeños detalles. Ven aquí, Parker. ¿Cómo? Sí, estoy atrapado en estas maletas. Yo por ahí no paso. En medio de la noche, en una carretera solitaria, el que estaba contratado para ser santa en la fiesta es derribado por King Pink, el cual con una sola mano levanta aquel tronco que evitaba pasar al santa original. Y ahora, él es Santa Claus. No se preocupe, ministro Mutch. Santa llegó. Peter toma fotos y es interrumpido por una señorita que admiraba su trabajo. Cuando de pronto, Santa Claus revela su verdadera identidad. King Pink pedirá por el rescate 10 millones de dólares. Peter Parker usa su Flash para distraer a un ladrón. Entonces se mete a un pequeño cuarto vacío y se transforma en Spider-Man. Los familiares llamarán uno a uno para pedir el rescate a sus familiares. La policía no puede acercarse mucho, pues estarían poniendo en riesgo la vida de aquellos millonarios. Así que rápidamente Spider-Man envuelve a todos los matones del lugar con su telaraña. El héroe apaga la luz. Esa luz solo puede significar ¡Hombra Araña! Te sacaste el premio, gordo. Inicia la pelea. El verdadero Santa llega y todo está bajo control gracias a Spider-Man y al señor Mutch. Pero este ve a Spider-Man un poco raro, así que se le acerca. Peter, ¿qué pasa, hijo? Bueno, es la primera Navidad que paso alejado de Tía May. Escuché suficiente. Empaca tus maletas y vete de aquí. ¿Ah? ¿Me escuchaste? No voy a permitir que pase la Navidad triste. Así que toma tus cosas y ve al aeropuerto, donde mi jet privado te asegurará que pases la Navidad con tu tía May. ¡Wow! ¡Muchas gracias, señor Mutch! ¡Y feliz Navidad! ¿No les gustan los finales felices? Así que amigos, esto fue todo por este cuento navideño que tuvimos este año. Espero que les haya gustado, que hayan pasado buena Navidad con su familia y noche buena. Cuídense mucho amigos, porque dichaco ese por ahí anda rondando. Cuídense mucho. Y yo fui su amigo y al vecino Charly. Nos vemos muy pronto en algún directo o en algún video. Así que yo fui todo por mi parte. Vayan a las redes sociales que están abajo y vayan a seguirme. Y ahora yo esperaré 20 segundos para que pasen los videos recomendados. Espero que les haya gustado este contenido, amigos. Muchas gracias por hacer crecer este canal que tanto me gusta hacer. Y tengo mi ugly sweater de Spider-Man. Yo fui su amigo y al vecino Charly, amigos, en formato navideño. Y nos vemos hasta la próxima. Washington.